de la Unión Económica. Ante la suspensión del bloqueo por parte de grupos radicales, el Ejecutivo de la Federación de Gremiales señaló que se debe buscar la unidad. Pues eso es lo absurdo, ¿no? En esta época de crisis estamos queriendo perjudicar más, no solamente al gobierno, sino a las empresas, a los pequeños productores, a nosotros que somos cuentapropistas, nos van a bloquear y entonces, ¿a quién van a perjudicar más? O sea, su intención de ellos es desestabilizar al gobierno, pero están destrozando el país mucho más de lo que está ya tan destrozado. Entonces, lo que nosotros quisiéramos pedirles a estos dirigentes es que reflexionen, que analicen antes de emitir cualquier criterio. Además, lamentó que exdirigentes quieran perjudicar al gobierno del presidente Luis Arce. Y lo lamentable es que algunos dirigentes, algunas exautoridades, pues en vez de apoyar a la gestión del gobierno, perjudican, quieren desestabilizar, pues eso nosotros políticamente lo entendemos y creo que van a fracasar en su intento, pero lo que sí, decirle a nuestro presidente, que siga trabajando con mucho empeño. A continuación, vamos a revisar cuál es el avance en su refacción de aquel edificio del Tribunal Electoral Departamental que fue...